Voy a cantarles con emoción una historia verdadera Como tengo la razón lo afirmo por donde quiera Duele mucho el corazón al recordar la tragedia Poncho Garza se llamaba aquel muchacho valiente Por donde quiera que andaba lo amaba toda la gente Mas la muerte lo acechaba y no fue tan accidente Se oyen gritos de mujeres adentro de aquel panteón Susana, Vero y Selene lloran sin consolación A su mamá más le duele se le parte el corazón Alfonso Garza al volante se toma un trago de vino La feria del Bustamante ese iba a ser su destino Un yeta nuevo y flamante volaba por el camino Una llanta delantera se reventó en el momento El yeta como una fiera se despidió del pavimento Salió de la carretera dando vueltas por el viento Muy listo deben de ser Si viajas por la autopista Todo eso tienes que ver Si el caso así lo amerita Los carros son pa' correr Pero si se necesita Hay flores en los panteones Cuando es día de difuntos Con dinero y con razones Se arreglan muchos asuntos En Guadalupe hay cabrones Siempre andamos todos juntos Me dicen que soy bocón También muy atrabancado En todito Nuevo León En casi todo el estado No conozco en la región Alguien que se haya arrancado En todo México entero Hay hombres de corazón Muchos se rifan el cuero Cuando tienen la razón Pero mi tierra es primero Estado de Nuevo León Me gusta el sombrero ancho Y andar el camino real Todos me llaman don Pancho Porque soy hombre formal De cabrones tengo un rancho Y yo soy el caporal Orgullo soy muy ufano De esta tierra norestense Por suerte soy mexicano No lo duden ni lo piensen No amanece bueno y sano El que diga usted dispense Aquí hay mujeres bonitas Que entregan el corazón Grandotas y chaparritas Hay de todo en la región El guapa cuenta maulitas La redoba de Nuevo León Eres como una baraja Caraja Por eso mi amor Te dejan pendeja Por eso mi amor Te olvida Cabrona jodida Malagradecida Como una rueda en el aire Por eso Vas a chingar a tu madre Por eso Mi amor Mi amor Te olvida Cabrona jodida Mujer ofrecida Eres como el chile verde Que muerde Por eso Estás tan ansiosa Sabosa Por eso Mi amor Te olvida Cabrona jodida Malagradecida Eres como el vino blanco Te arranco Prefiero Prefiero Tomarte Quida Jodida Por eso Voy de pasada Yo ya me despido Vieja interesada Eres como una baraja Caraja Por eso Mi amor Te dejan pendeja Por eso Mi amor Te olvida Cabrona jodida Malagradecida Como una rueda En el aire Te vas a chingar A tu madre Música Música Ya se oye por ahí La campana Suena y suene Ya se está acercando El camión De la basura Música Ahora más que nunca Deseando estoy Que lleguen Para que se lleven La razón De mi amargura Música Música Está grande el bulto Y va a estar duro Convencerlos Música Porque estoy seguro Ya no sirve Para nada Música Si no se lo llevan Me voy a poner Me voy a poner Más viejo Por eso Estoy dispuesto A aflojarles Una lana Música Música Arreglate viejita Música 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 Ahí viene Apúrate viejita Te vas con los señores Música No te vas a ir solita Me hablo tu padre ahorita Y atraeme a tu mamá Música Arreglate viejita Música Ahí vienen ya por ti Música Es un carruaje blanco Música Música El que te va a llevar Música Apúrate viejita Te vas con los señores Música No te vas a ir solita Me hablo tu padre ahorita Y atraen a tu mamá Música Dos vicios tengo en la vida Música No son dinero Música Dos cosas hay en el mundo Música Que me hacen perder la calma Música El lomo de un buen caballo Música Y las piernas Música De una dama Música Música Al lomo de un buen caballo Música Bajo a ver A mi ranchera Música Porque me siento buen gallo Música Me paseo Por la pradera Música A un cuaco Nunca le fallo Y a una dama Música Lo que quiera Música 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 Quisiera Cuando me muera Música Que con mi cuero Música 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 Sia después Música Si el cielo Mi alma reclama Música Voy a estar Entre mis vicios Música El lomo de un buen caballo Música Y las piernas Música De una dama Quisiera cuando me muera Que con mi cuero borrara El fuste de una montura Para que lo use una dama Hacía después de muerto Si al cielo mi alma reclama Voy a estar entre mis vicios El lomo de un buen caballo Y las piernas de una dama Música Te doblaste, te empinaste y te caíste Y creo que nunca te podrás ya levantar Se te acabó la belleza que tuviste Todo en el suelo tu arrogancia y vanidad Música Que sucedió con tu orgullo y tu hermosura No eran eternos, un día se iban a acabar Música Música Todo cambió y ya ves que solo queda La triste huella de los años que se van Se te fue el brillo que tenías en la mirada Tu buena estrella Tu buena estrella te tenía que abandonar Música Te doblaste, te empinaste y te caíste Y creo que nunca de ahí te vas a levantar Música Se te acabó la belleza que tuviste Quedó en el suelo tu arrogancia y vanidad Música Música Quien iba a creer que por ti quería matarme Música Hoy me arrepiento, mira lo que sucedió Música El pincollito con quien yo senté casarme Música Hoy musaraña panteonera se volvió Música Andan buscando a Beltrán Los machos y la cordada Música Yo no sé que onda traerán El señor no debe nada Querían llevarlo al penal Ayer en la madrugada Música De nada les va a servir Si no llegan a agarrar Música Las rejas no se abren solas Pero se les va a pelar Pero se les va a pelar Porque esa costumbre tiene Escaparse del penal Música En botas blancas le dicen De fama internacional Lo reclaman donde quiera Y más en la capital Es cuajo de pura sangre Que siempre brinda Que siempre brinda el corral Música Se ha paseado por Colombia Argentina y Puerto Rico Música Tiene cierto magnetismo Pues tiene muchos amigos No más porque lo merece Tiene más de cien corridos Música No más un pendiente tiene Es el de su hermano Alfredo Música Música Varios de sus enemigos Ya le pusieron el dedo Pero va a desafanarlo Con dinero baila el perro Música Música En botas blancas le dicen De fama internacional Lo reclaman donde quieran Y más en la capital Es cuajo de pura sangre Que siempre brinda el corral Música Andan buscando a Beltrán Los machos y la cordada Música Yo no sé que onda traerán El señor no debe nada Querían llevarlo al penal Ayer en la madrugada Música Las rejas no se abren solas Pero se les va a pelar Porque esa costumbre tiene Escaparse del penal Música En botas blancas le dicen De fama internacional Lo reclaman donde quieran Y más en la capital Es cuajo de pura sangre Que siempre brinda el corral Música 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 Se ha paseado por Colombia Argentina y Puerto Rico Música Tiene cierto magnetismo Pues tiene muchos amigos No más porque lo merece Tiene más de cien corridos Música Nomás un pendiente Tiene Es el de su hermano Alfredo Música 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 Varios de sus enemigos Ya le pusieron El dedo Pero va a desazanarlo Con dinero Baila el perro Música El botas blancas Te dicen De fama internacional Lo reclaman donde quieran Y más en la capital Es cuajo de pura sangre Que siempre brinda el corral Música Bonita la mil paquilla Ya tiene el maíz Quiloteando Por ahí viene Pancho el negro Yo sé lo que anda buscando El tropez De su caballo Música Retumba De vez en cuando Música Música Yo conozco a Pancho el negro Desde que estaba chiquillo Te mataron A su padre Los peres De sal y trillo Lo emboscaron Música Música Con su caballo Tordillo Música Los peres De sal y trillo Cacijes De la región Música Dueños de vida Y hacienda En el sur De Nuevo León Que les tomen Las medidas Música Para hacerles El cajón Música El negro cuando era niño Se marchó De estos lugares Se fue para las fronteras En compañía de su madre Música El odio Le parte el alma Música Viene a vengar a su padre Música Música Las herraduras de acero Sacan chispas De las piedras Andan borrachos Los peres No presienten La tragedia No saben Que por el rumbo Música Viene llegando Una piedra Música Media docena Media docena De tiros Se escuchan Entre la bola Habrá luto En sal y trillo La hacienda Se ve muy sola El negro Le va Cambiando Música Casquillos A su pistola Música No me avergüenzo Señores De haber nacido En la sierra No hay agravios Ni rencores Al fin y al cabo En mi tierra No me avergüenzo Señores De haber nacido En la sierra Música Sierra Madre Occidental Ahí me viste crecer Siempre quise progresar Pero no lo pude hacer Y me la vine a rifar Porque así tiene que ser Música Abandoné mi ranchito Con un dolor en el alma A veces lloré solito Pero no perdí la calma Aunque soy un hombre rico No se me olvida la palma Música Mala suerte mis amigos Son rachas de vez y cuando Música Por delitos cometidos Música De muertes y contrabando Me llevaron al presidio Del estado de Durango Música No más la muerte es ausencia Así lo dice el refrán Música Jamás cumplí mi sentencia Música Me escapé de ese penal Ahora ya tengo licencia No me pueden agarrar Música Abandoné mi ranchito Con un dolor en el alma A veces lloré solito Música Pero no perdí la calma Aunque soy un hombre rico No se me olvida la palma Música Música Andan buscando a Beltrán Los machos y la cordada Música Música Yo no sé que onda traerán El señor no debe nada Querían llevarlo al penal Ayer en la madrugada Música De nada les va a servir Si no llegan a agarrar Música Las rejas no se abren solas Pero se les va a pelar Porque esa costumbre tiene Escaparse del penal Música Música En botas blancas le dicen De fama internacional Lo reclaman donde quieran Y más en la capital Escuaco de pura sangre Que siempre brinca el corral Música Música Se ha paseado por Colombia Argentina y Puerto Rico Música Música Tiene cierto magnetismo Pues tiene muchos amigos Nomás porque lo merece Tiene más de cien corridos Música Música Nomás un pendiente tiene Es el de su hermano Alfredo Música Música Marión de sus enemigos Ya le pusieron el dedo Pero va a desampanarlo Con dinero baila el perro Música En botas blancas le dicen De fama internacional Lo reclaman donde quieran Y más en la capital Escuaco de pura sangre Que siempre brinca el corral Música Demetrio le dice a Lola Vengo a llevarte a mi lado Música En aquella palma sola Tengo un hijo acuencillado Y si mi amor no te estorba Música Nos vamos de este poblado Música Música No puedo marchar contigo Porque mis padres se oponen Música No quiero ser el motivo Ni quiero manchar su nombre Para ellos sería un martirio Música Que me fuera con un hombre Música Música Demetrio murió Murillo Kids Dentro de verdido Música 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 Le disparo 5 tiros A la pobrecita Lola Prefiero ser un maldito Música Antes que dejarte sola Se fue a la sierra Demetrio Cuyendo de su delito Su cabeza tiene precio Como cual es bien proscrito No más por aquel desprecio No más por aquel caprillo Su cuajo es una centella Por montes y temporales Demetrio no deja huella Platican los federales Tan lejos como una estrella Navega por esos náres Está creciendo su aureola Su nombre se hace leyenda No más por matar a Lola Cabalga por esa senda No busca ni se hace mola Y no ha habido quien lo aprenda De allá del rancho la brisa Que está entre dos mezquitares Aquí les traigo un corrido Que se oye en muchos lugares Donde abundan los cuatreros Por esos caminos reales Raúl Reyes de Tancur Valiente y muy afamado Los cuatreros de ese rumbo Le robaban su ganado Pero le siguió las huellas Al rancho el encadenado Se agarraron a balazos Cerquita de San Julián Cerquita de San Julián Allá en el San Vino Gordo Como ustedes ya sabrán Allá agarró a los cuatreros Y se los llevo a Terán La brisa se llama el rancho Y es toda su adoración Cada vez que lo visita Le pone mucha atención Lo tiene bien arreglado Y no ha de ser por huevo Cuando crece un arbolito Y frondoso va quedando La codicia y las envidias Se vienen manifestando Los que han querido podarlo Sin filo se están quedando Raúl Reyes de Tancur No se les vaya a olvidar Que en San Pedro de los Reyes Nace un hombre muy cabal Que aunque viva en Justo en Texas No se le olvida a Terán Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo amorecido Con una barraca nueva A los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito de andar Las madres que tengan hijas Que tengan mucho cuidado Yo soy el muchacho alegre Y soy muy enamorado Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo amorecido Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Hasta un rancho ganadero Que está al pie de la montaña Llegaron tres pistoneros Buscando a Pablo Magaña Lo venían persiguiendo De una provincia de España Le dicen al caporal Queremos que entregue a Pablo Ayer cruzamos el mar Ayer cruzamos el mar Nomás con el fin de hallarlo No se nos puede escapar Hemos venido a matarlo Pablo Magaña le estorba A un hombre que es de dinero Quiere vengar la de sombra De su hermana la de medio Nos ha pagado de sobra Para mandarlo al infierno Pablo se fue con los peones En la mañana temprano Pero yo saldré señores En defensa de mi hermano Si ustedes son españoles Aquí somos mexicanos La lucha fue desigual Pero intervino la suerte Pues Magaña el caporal Les dio prueba de valiente Los que cruzaron el mar Ahí encontraron la muerte Ya se acabó la aventura Y aquellos tres pistoleros Creyéndola muy segura Contaban con el dinero Pero se la vieron dura Y hasta perdieron el cuero Desde Monterrey Para Houston Dice ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el alma, viene a vengar a su padre, las herraduras de acero, sacan chispas de las piedras, andan borrachos los peres, no presienten la tragedia, no saben que por el rumbo, viene llegando una fiera, media docena de tiros, se escuchan entre la bola, habrá luto en sal y trío, la hacienda se ve muy sola, el negro le va cambiando, casquillos a su pistola, andan buscando a Beltrán, los machos y la cordada, yo no se que onda traerán, el señor no debe nada, quería llevarlo al penal, ayer en la madrugada, de nada les va a servir, si no llegan a agarrar, las rejas no se abren solas, pero se les va a pelar, porque esa costumbre tiene, escaparse del penal, en botas blancas le dicen, de mama internacional, lo reclaman donde quieran, y más en la capital, escuapo de pura sangre, que siempre brinda el corral, se ha paseado por Colombia, Argentina y Puerto Rico, Tiene cierto magnetismo, pues tiene muchos amigos, no más porque lo merece, tiene más de cien corridos, nomás un pendiente tiene, es el de su hermano Alfredo, varios de sus enemigos, ya le pusieron el dedo, pero va a desafanarlo, con dinero baila el perro, en botas blancas le dicen, de mama internacional, lo reclaman donde quieran, y más en la capital, escuapo de pura sangre, que siempre brinda el corral. Música 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 Hasta un rancho ganadero, que está al pie de la montaña, Música Llegaron tres pistoneos, buscando a Pablo Magaña, lo venían persiguiendo, Música De una provincia de España, Música Le dicen al caporal, queremos que entregue a Pablo, Música Ayer cruzamos el mar, no más con el fin de hallarro, no se nos puede escapar, Música Hemos venido a matarlo, Música Pablo Magaña le estorba, a un hombre que es de dinero, quiere vengarla de sombra, de su hermana la de en medio, nos ha pagado de sobra, Música Música Para mandarlo al infierno, Música Pablo se fue con los peones, en la mañana temprano, Música Música Pero yo saldré, señores, en defensa de mi hermano, si ustedes son españoles, Música Aquí somos mexicanos, Música Música La lucha fue desigual, pero intervino la suerte, Música Pues Magaña el caporal, les dio prueba de valiente, los que cruzaron el mar, Música Y encontraron la muerte, Música Y así acabó la aventura, de aquellos tres pistoleros, creyéndola muy segura, contaban con el dinero, pero se la vieron dura, Música Música Y hasta perdieron el cuero, Música 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 Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco, tomando con mi botella de vino, Música Y mi baraja jugando, Música Música Si quieren saber quien soy, pregúntenselo a Cupido, yo soy el muchacho alegre, Música Del cielo favorecido, Música Con una barraca nueva, los quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierden, Música Música Hasta el modito de andar, Música Música Las madres que tengan hijas, que tengan mucho cuidado, yo soy el muchacho alegre, Música Y soy muy enamorado, Música Si quieren saber quien soy, pregúntenselo a Cupido, yo soy el muchacho alegre, Música Música Del cielo favorecido, Música Música Ya con esta me despido, a orillas de un campo verde, aquí se acaban cantando, Música Versos del muchacho alegre, Música 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 Música